Pues bueno, ya nos tenemos que ir amigos Ustedes no, nosotros sí Vienen unos buenos amigos que queremos mucho Y que siempre nos gusta estar con ellos Compartiendo el escenario Y qué mejor este lugar Pero vamos a echarnos una canción Una más Antes de que se arrepientan Esta seguramente se la saben Y quisiera saber si me ayudan a cantarla Quisiera saber qué serías ser tú Saber lo que ves cuando me miras Si pudiera actuar viendo desde ti Y cambiar la expresión que expulsas Quisiera saber si eres tú Saber si te das cuenta Existo todavía Aunque estés aquí no te dejas ver No sabes que me he quedado solo Debes regresar Vamos a empezar Vamos a caer No, no, no hay tiempo Aumenta la velocidad Quisiera Quisiera saber si eres tú Quisiera saber si eres tú Solo tu cuerpo Solo tu cuerpo sigue aquí Quisiera no te dejas ver No, no hay tiempo Quisiera no te dejas ver Quisiera no te dejas ver Quisiera no te dejas ver Quisiera saber si eres tú Quisiera no te dejas ver